Es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más que en determinado momento podemos ser útil y en otros momentos no. Con todo orgullo, porque lo que yo he llegado a hacer por propia voluntad y también con mi esfuerzo, se lo debo a todos los compañeros de trabajo que desde el año 39 hasta la fecha estamos trabajando en el tango. Se ha cumplido un poco, por decirlo así, un poco el sueño de mi querida vieja. No la tengo más. Y si ustedes me lo permiten y con el permiso de todos ustedes, el próximo tango que hagamos va dedicado a mi querida vieja, porque fue la primera que en realidad dijo al Colón. Perdón. Señoras y señores, Osvaldo Pugliese cierra su concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires con La Jumba, uno de sus más importantes tangos. Gracias. 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 Gracias.